Uno de los principales problemas con los que te encuentras cuando empiezas a coleccionar consolas y videojuegos es el asunto del espacio. Con las consolas además hay que añadirle que necesitas, para tener varias conectadas a la vez, varias fuentes de alimentación, varias salidas para televisión, conmutadores, líos de cables, de mandos, etc. Por fortuna hoy en día hay toda una serie de compañías relanzando una retaila de mandos, adaptadores, cableados, que bien nos valen para actualizar nuestros viejos sistemas como para añadirles nuevas funciones. Hoy chicos y chicas os vengo a presentar este Retro Gen Adapter, un cacharro que nos permite poner juegos de Mega Drive en nuestra Super Nintendo. Bienvenidos al Cacharreando Número 1. La verdad es que desde siempre he coleccionado juegos de Super Nintendo, casi todo, como estáis viendo la estantería casi por completo es una cosa de Nintendo, aunque sí es cierto que han pasado por mis manos en multitud de ocasiones varios sistemas de Sega, entre ellos Mega Drive, Mega Drive 1 y Mega Drive 2. Después de muchos años hay ciertos juegos de Mega Drive que todavía conservo o que todavía tengo en la lista de lo que quiero conseguir para jugar en cartucho original, en mi televisión, con las sensaciones de jugar con un mando original, con una videoconsola de poner, quitar el cartucho, que me gustaría conservar, pero tampoco tengo demasiado sitio como para tener todas las consolas conectadas. Y la verdad es que Mega Drive me da un poco de pereza ponerme a pelearme con un modelo 1 con la salida RF. Sí es cierto que el modelo 2 tiene salida AV, pero es un modelo que particularmente no me gusta demasiado. Las calidades de construcción de Mega Drive, lo he dicho en alguna ocasión, no me parecen de todo apropiadas. Hoy en día hay una serie de productos, seguro que las conocéis, como las Mega Drive Flashbacks o estos productos de Acte Games, que permiten no solo el emular como los sistemas mini de Nintendo, que vienen con juegos incluidos, sino que además permiten introducir cartuchos como si fuera una Mega Drive auténtica. El problema es que son de muy, muy mala calidad, dan unos resultados nefastos, sobre todo una calidad de audio horrible, problemas con versiones internacionales, un listado de compatibilidad con los cartuchos originales muy limitado, en fin. Cualquiera podría pensar, bueno, aprovechando que tienes amplio catálogo de Super Nintendo, bastante de NES, cosas de cartucho y tal, ¿qué tal una Retron 5, una Retro Duo? Veréis, ese tipo de consolas no me acaban de convencer por el hecho de que realmente cuando tú pones un juego, por ejemplo, la Retron 5, lo que hace el sistema es que lo ripea y genera una ROM. Se descarga el juego, la memoria del sistema, para poder ejecutarlo. No juegas al cartucho original, se trata de una emulación. Evidentemente ofrece ciertas ventajas, como es el tema del escalado para una televisión HD, salida HDMI, poder tener varios sistemas en un solo chisme, pero quería otra cosa, quería algo distinto. Y aquí es donde entran nuestros amigos de Retrobit, que sabéis que es una compañía que se dedica a producir mandos, tienen una mini consola propia, que la verdad es que no la recomiendo para nada, la Retrobit Generación. Están relanzando también cartuchos de Super Nintendo, con compilaciones con licencias de Data East, para Nintendo y para Super Nintendo. Y tienen una serie de productos muy interesantes de adaptadores para Super Nintendo, que realmente lo que hacen es meten una mini consola en un cartucho de Super Nintendo y aprovechan la alimentación y los mandos de Super Nintendo, pero inclusive incluyen su propia salida de audio-vídeo. En este sentido, Retrogem Adapter es un adaptador que nos permite incluir juegos de Mega Drive en la Super Nintendo, utilizando los mandos y la alimentación de Super Nintendo, con lo cual para mí es perfecto. Es simplemente lo que necesitaba, el cartucho y el cable. El cable es un poco más rullero, lo vais a ver, es el típico de mini jack de las tres bandas negras, con salida a RCA, ¿de acuerdo? Olvidaros de salida RGB, olvidaros de utilizar la salida RGB que pueda dar la Super Nintendo PAL, en este caso no va a ser fácil. Este cacharro es lo que nos interesa. Esto que veis aquí realmente es una Mega Drive Mini, aquí dentro encapsulada, es una consola completa. Y he de deciros que de lo que hay en el mercado hoy en día, tal vez sea la mejor Mega Drive Mini que os podréis echar a la cara. No incluye emuladores, no incluye ninguna ROM dentro. Lo que sí incluye, es muy interesante, selector de región, con lo cual os van a funcionar casi por completo todo el catálogo de Mega Drive, sea japonés-americano, PAL-Europa o PAL-Asia. Con el selector, mediante el selector, podemos ir eligiendo el tipo de cartucho. Inclusive sabéis que en Mega Drive al principio el bloqueo regional era algo extraño, los cartuchos determinaban la región a la que arrancaba la consola, pero la consola en sí no estaba bloqueada regionalmente. Los últimos cartuchos de Mega Drive sí eran versiones que ya venían a 50 PAL, capados y daban problemas. Aquí funciona todo perfectamente. Ahora mismo en casa tengo un par de juegos de Mega Drive, tampoco tengo demasiado. Tengo el clásico Sonic europeo versión española y tengo un juego japonés que además es una repro, entonces voy a probarlo con ello y os lo voy a enseñar un poquito por encima. Voy a proceder a probar el cacharrito. Lo primero que voy a hacer es poner la región a la que voy a jugar, que voy a jugar a PAL-Europa. Tiene aquí un selector de regiones, pues PAL-Europa, voy a poner. Me introdujo el cacharro. Tiene su propia salida de vídeo por uno de los laterales. Aquí. Aquí. Es una pena que no utilice la salida RGB de Super Nintendo, porque entonces ya sería Mega Drive RGB. Conectamos el mando. Está la señal que es. Y vamos a probar el clásico de los clásicos. Vamos a hacer correr Sonic en Super Nintendo. A ver. Bueno, pues ya todo conectado. Encender. Eso que ha tardado ahí en mostrar la imagen es por el convertidor HD. Vamos, ya lo estáis viendo. Una cosa curiosa es que este Sonic es compatible. Es región free, estos cartuchos, ¿vale? Parece que suena mono. No tengo altavoz expuesto. Esto sonando otra vez de un pequeño altavoz Bluetooth. Tengo que probar con los cascos. Pero vamos, estáis viendo Sonic, que funciona full speed. Y la verdad es que la calidad gráfica es la propia de una consola AV. Pero no se aprecian artefactos extraños, más allá del típico desajuste, podríamos decir. El típico desajuste de colores es por... El frame Rata al que estáis viendo el vídeo son 24 frames por segundo. Por lo cual tampoco os podéis hacer una idea, pero el juego va a 60 frames. O sea, se nota. Yo lo estoy sacando a través de HDMI a un convertidor VGA a una resolución de 800x600 en un monitor Samsung que no se ve nada mal, la verdad. Se ve bastante, bastante bien en el monitor este. Y creo que de momento va a ser la solución por la que he optado antes que una tele de tubo, porque meter una tele de tubo de unas dimensiones aceptables, ¿no? Puede jugar una de 14 pulgadas, pero lógicamente si puede jugar... Mirad, aquí se ve el AV. ¿Veis esas bandas de colores? Eso es propio del AV. Pero se ve bastante bien. No se ven cosas raras de entrelazado. Parece que va a sus 240p. Va muy, muy bien el cacharro. Vamos a probar con el juego japonés que tengo. Lo que sí que es importante es, antes de poner el juego que vayas a poner, es elegir la región, ¿vale? Os lo he comentado antes por encima. Aquí tenemos un switch donde elegimos el tipo de región. Como veis, estaba jugando al Sonic en NTSC, por eso lo estaba mostrando, a 60 frames por segundo. Voy a ponerlo con Pal Europa, a ver qué hace. Vaya más lento, ya la musiquilla nada más. Aquí sí que está sacando ahí... Es lo que os digo, porque Sonic era multiregión. Entonces, la pestaña Pal Europa es para forzar los juegos a 50 frames. ¿Veis? Aquí va mal. En cambio, pones el juego en NTSC, ya nada más que por la música, canta. Y esto sí, es Sonic. Es interesante porque eso que acabáis de ver, ¿qué pasa? Nos da pie a poder forzar los juegos a 50 Hz. Cosa muy, muy interesante, porque hay juegos que no van bien a 60 Hz, o que están programados en Europa, como todos los cartuchos de Codemaster, que son especiales, algunas versiones de Castlevania... O sea, los últimos juegos que sí que tenían un bloqueo regional serio, y arrancaban a 50 Hz. Si tu consola no es 50 Hz, no arranca. Pero es una maravilla poder disfrutar el Sonic Pal Europa en 60 Hz. Es una pasada. Bueno, yo ahora os voy a enseñar este Doketanpei, que es bola de Dan. Ahí está Dan, ya chino, la chica no recuerdo cómo se llamaba. Y es un cartucho estilo japonés, pero es una repro. Yo diría que esto funciona en cualquier Mega Drive, inclusive Pal. Pero por si acaso, pues lo voy a poner en región japonesa, y voy a hacer un par de pruebas a ver qué tal. Bueno, a este juego le he dado muchísima caña mulada. Estos juegos de Dodgeball me molan muchísimo. Y esta es una de esas espinitas clavadas que tengo el de Super Nintendo, y el de Super Nintendo no mola nada. Es mil veces mejor este. Vamos a jugar un playa versus con, tenemos de historia, pero esto es una repro y no puedo guardar partida, así que es un poco caca. Como veis están los clubes, y aparte de los clubes están las selecciones nacionales. Vamos a ir con el equipo de Dan, ¿no? Manejar a Dan, chino, y todos sus colegas. Vale, hay tres botones. A ver, salto, agarre, este es disparo, espérate, salto, toma, que te coma. Este juego es un pepino, chavales. Os lo recomiendo encarecidamente. Doggedun, Payball, la de Dan. La versión de Mega Drive es buenísima. Hay una versión de Game Boy que es como una especie de RPG, no la recomiendo para nada. Y la de Super Nintendo es una decepción, porque tiene mejores gráficos, pero la jugabilidad no está a la altura de las circunstancias. Queda probadísimo este Retro Gen Adapter de Retrobeat, y os lo recomiendo mucho, mucho, muchísimo. Deciros que pese a lo que uno puede esperar de esta salida de vídeo de AV Out, que en apariencia es bastante regulera, he de decir que la calidad de imagen es bastante, bastante buena. Realmente funciona muy bien. Va a 60 Hz, no he tenido ningún tipo de problema con los juegos. A lo mejor el único problema es el que yo detecto, el mapeado de los botones en el mando. Para juegos más complicados, que si necesiten los 6 botones de Mega Drive, se puede hacer un poco más difícil el adaptarse a los mandos de Super Nintendo. Por lo que he leído en internet y he visto otras reviews, solamente hay algún tipo de problema con algún juego extraño que lleve chips especiales, como el Virtual Racing o algo así, pero inclusive funcionan los adaptadores para Mega Drive, directores de juegos de Master System, el Power Base, el Power Base 2... Funciona todo a la perfección. Así que, ¿qué queréis que os diga? Por 25 euros, 20-25 euros que lo podéis encontrar, me parece un producto muy, muy interesante. Pues hasta aquí el Cacharreando de esta semana, chicos. Espero que os haya gustado. Deciros que la verdad es que estoy muy contento con el cacharro. Me permite avanzar en mi colección de Mega Drive sin tener que tener una Mega Drive modificada, con salida RGB, con no sé qué. La salida de vídeo es buena, el audio es bueno y me ahorra mucho espacio y muchas complicaciones de tener que buscar adaptadores japoneses para la red, pero que si funciona, que si no funciona, 60 Hz, 50 Hz. Es un cacharro muy, muy, muy recomendable que si realmente queréis jugar a consolas, a juegos originales de Mega Drive y tenéis una sobre de Nintendo en casa, os lo recomiendo encarecidamente. Meteros en esto, no os metáis en una flashback de AT Games, sino en esto y por 25 pavos tenéis una Mega Drive con todas las regiones. Así que nada, chicos y chicas, si os ha gustado, darle like, suscribiros, compartir... Os deseo un feliz resto de día. ¡Que estéis muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!